Federico Val, a veces hay que dar un pasito al costado y dejar que mis ex novias también tengan su lugar. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Val habló con Ángel Debrito sobre la posibilidad de su regreso al Bailando por un Sueño, donde participaría acompañado de Lourdes Sánchez. Fuente, Instagram Federico Val Federico Val es uno de los excampeones del Bailando que podría regresar a la pista del reality en lo que aseguran será una e-superedición, ya que se cumplen 30 años del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Entrevistado por Ángel Debrito en CNN Radio, Val habló sobre lo que será su regreso y explicó que en 2018 no fue parte del Bailando por considerar que no podía acomodar su presencia con sus obligaciones, ya que junto a su padre preparó, grabó y estrenó una película que lo llevó a recorrer parte de Argentina. El polémico requisito de Lourdes Sánchez para participar del Bailando 2019, hay momentos para todo en la vida. Uno tiene que renovarse y dejar que la gente vea otras caras, afirmó Val, quien fue guiado por Debrito para que hable de sus exparejas, Laura Fernández y Florencia Marcasoli quienes estuvieron participando del programa. Sí, también estaban todas mis ex. Y yo dije, ¿para qué? A veces, hay que dar un pasito al costado y dejar que mis exnovias también tengan su lugar. ¿Para qué iba a estar en un lugar donde tal vez no me hubiera sentido cómodo? En cuanto a la posibilidad de regresar al Bailando, Val explicó que sólo podría darse si cuadran un montón de cosas, y habló sobre el rumor que indicaba que podría llegar a bailar con la pareja del Chato Prada, Lourdes Sánchez, aclarando que si bien hay una propuesta formal, tengo una charla pendiente con el Chato y la producción. Hablé hace poco con Lourdes, me mandó un par de mensajes y, de verdad, ella está con ganas de hacerlo. Si bien Val consideró que con Sánchez, seríamos una pareja de baile genial, el bailarín confesó que el enfrentamiento mediático entre la bailarina y su expareja Laurita Fernández funciona como una contra para su decisión final. Si la idea de la gente es que yo vaya a bailar y hable mal de mi ex, sepan que eso no va a pasar, aseguró Bala de Brito, antes de aclarar que, desde que se empezó a fantasear con la idea de que yo podía llegar a bailar con Lourdes, todas las fans de Laura o mías o de la pareja ya me están diciendo, traidor. Paren, si ustedes piensan que yo voy a ir a hablar mal de una ex novia, no lo voy a hacer, nunca lo hice. Punto. Y menos lo voy a hacer ahora que estoy en un momento de mi vida super zen. Convocaron a dos figuras exclusivas para el Bailando 2019. Y menos lo voy a hacer ahora que estoy en un momento de mi vida super zen.